La ciudad de Santo Domingo es una ciudad turística que tiene que brindar ofertas que sean atractivas así como Ciudad México, Ciudad de Mónaco, tiene un evento de un circuito de carrera vamos a hacer que esta experiencia pueda llegar a nuestra ciudad y ser parte de miles de personas que disfrutan de este deporte son fanáticos de este deporte, de modo que vuelven a estar ahí, estamos ready, vamos a darle, vamos a darle Gracias por ver el video